... ... Entra a Telemundo PR.com y vota por uno de ellos que el ganador ya me invito, se va a llevar 200 dólares en efectivo y nosotros seguimos acá con el sábelo todo, Cristian y Juan, Cristian cuadramos ya los numeritos, ya están bien ¿Está bien? Fue un error de nosotros, pero ya pusimos como que Cristian tiene dos y Juan Carlos tiene seis. Correcto. Seguimos. ¿Cuál es el río más extenso de... Juan Carlos. Juan Carlos. El río Nilo. Y eso es correcto. La pregunta era, ¿cuál es el río más extenso de África y uno de los más largos del mundo? Río Nilo. Perfecto. Próxima pregunta. ¿En qué país tiene su origen el Feng Shui? China. Juan Carlos. China. Y eso es correcto. Próxima pregunta. En geografía, ¿a qué hace referencia la palabra boreal? ¿Quién fue? Juan Carlos. Al sol. ¿Al qué? Al sol. Eso no es correcto. Es al norte. Seguimos, continuamos. Esto significa que ahora le toca a Cristian. Cristian solito. A principios de qué siglo nació el expresionismo. A, 20, B, 16. 16. Y eso no es correcto. Seguimos nosotros, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros seguimos mañana con ellos. Esto en Puerto Rico gana. Venimos rápido. No se vaya nadie. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Gracias.